Las maravillosas Islas Galápagos, patrimonio natural de la humanidad, siguen sumando galardones. Esta vez y por décimo tercer año consecutivo, son reconocidas como mejor destino turístico en la categoría de mejores islas entre México, el Caribe y Sudamérica. Este reconocimiento es el resultado de una encuesta realizada a los lectores de la principal revista de contenidos turísticos del mundo, Travel Nature. La revista señala también que hace más de una década, las Islas Galápagos han dominado la encuesta. Considerando que la mundialmente famosa teoría de la evolución de Charles Darwin se basó en las observaciones de la fauna y flora efectuadas en Galápagos, se las conoce también como las Islas de la Evolución, donde se ven ejemplos vivientes de animales evolucionados. Es por esto que el maravilloso archipiélago volcánico atrae a los visitantes por su fauna exótica, como las centenarias tortugas, iguanas marinas, piqueros de patas azules, fragatas, iguanas arrozadas, el cormorán no volador y los únicos pingüinos que habitan aguas cálidas. Estas son solo algunas de las especies endémicas que habitan en estas mágicas islas. Es decir, no se las puede encontrar en ningún otro sitio del planeta. El archipiélago, que es una de las reservas marinas más grandes del mundo, es también reconocido por ser uno de los destinos preferidos para la práctica del buceo. Travel Nature asegura que los turistas de todo el mundo acuden a las islas para practicar los deportes extremos de aventura. Ahora, recordemos que Galápagos tiene la mayor biomasa de tiburones del mundo, constituyéndose como santuario marino. Proyecto Pristine Sears de National Geographic y el Gobierno Nacional. Calmas y brillantes aguas inspiran a sus visitantes, o simplemente relajan con una maravillosa y única vista del mar. Ahora las Islas Galápagos vuelven a ganar, y con ello, gana todo el Ecuador. Visita Galápagos, las Islas de la Evolución, y forma parte de este destino único que te hará vivir experiencias únicas. Porque todo lo que necesitas es Ecuador.